Muy buenas mis queridos recitueros, hoy os voy a preparar una receta express para esos días que tenemos mucha prisa tan solo vas a necesitar los ingredientes que están apareciendo aquí a mi lado y te garantizo que en 15 minutillos van a estar en tu mesa listos estos espaguetis de calabacín al curry con langostinos sin más dilación nos vamos a la cocina y dentro vídeo y vamos a comenzar esta sencilla receta laminando unos dientes de ajo como estás viendo a la velocidad del rayo una vez listos vamos a coger una sartén de majefesa vitrinor y vamos a añadir una pequeña cantidad de aceite donde iremos dorando nuestros dientes de ajo levemente por otro lado y mientras nuestros ajos se nos van cocinando vamos a ir laminando los shiitakes si no encuentras o no te gusta este tipo de seta puedes utilizar champiñones o la seta que más te guste una vez el ajo esté bien doradito vamos a ir agregando los langostinos y con un movimiento suave vamos a ir salteándolos como estás viendo y acto seguido vamos a agregar los shiitakes recién cortados que teníamos en la tabla una pizquita de sal y un chorrito de vino blanco que le va a dar mucha alegría subimos el fuego a máxima potencia para evaporar todo el alcohol y que nos quede el sabor que nos interesa y ahora si vamos a añadir una cucharadita de curry que ya sabéis que a mi el curry me encanta y ese toque oriental que le da a las comidas removemos ligeramente para que no se nos queme demasiado y ya solamente nos quedaría añadir la nata o la leche si no tienes nata le damos unos meneitos dejamos que hierva durante un par de minutos máximo y ya lo tendríamos listo retiramos del fuego porque ya tendríamos la salsa de estos espaguetis lista y aquí os muestro estos espaguetis de calabacín ahora mismo se han puesto muy de moda y es muy fácil encontrarlos en grandes superficies o supermercados así que ya sabes es una manera muy original de sustituir la típica pasta por verdura así que en otra sartén que esté bien bien caliente y con una pequeña cantidad de aceite vamos a agregar todos los espaguetis de calabacín les salpimentamos y nada esto en un par de minutillos a fuego fuerte y dándole unos meneillos va a estar listo añadimos la estupenda salsa que acabamos de hacer en la otra sartén y vamos a remover todo el conjunto para que se nos formen unos auténticos espaguetis de calabacín con langostinos al curry terribles intentar no mantenerlo demasiado tiempo en esta otra sartén porque el calabacín seguramente empieza a soldar toda su agua y pierda esa textura de espagueti que es la que queremos como estás viendo lo servimos rápidamente y tan solo nos queda coronarlo con los langostinos y añadirle un poquito de queso viejo que serían unos espaguetis sin su queso ¿verdad? pues yo no he podido resistirme y he tenido que añadírselos si no te gusta el queso pues no se lo pongas que no pasa nada te los comes así directamente y listo os puedo decir que es un plato absolutamente de 10 para lo poco que hemos tardado en hacerlo así que te lo recomiendo como siempre muchísimo y nada más familia como siempre os digo no te olvides de disfrutar siempre que empieces a cocinar el bocata de juez bocata de juez el bocata de juez juez bocata de juez